La Tierra Con serpentinas en los pies, la quiero para mí Esa carita de algodón con la sonrisa entre los dientes Multiplicándola por mí, el resultado es yo No me lo puedo ni creer, me está mirando fijamente De la empatía de mujer, que me parten dos La vida empieza hoy, ya veremos qué pasa mañana Si todo sale bien, volveremos los dos en la misma manzana Será como será, será como yo soy Lo que me da y yo le doy Porque sé que esta vez he pegado en la diana Oh, la vida empieza hoy Esa chiquilla de cristal, que si la tocas se te rompe De una manera natural me vende su versión Me está llevando a su terreno, satileza femenina No puedo echar el freno, la quiero para mí No me lo puedo ni creer, me está mirando fijamente Telepatía de mujer, que me parten dos La vida empieza hoy, ya veremos qué pasa mañana Si todo sale bien, volveremos los dos en la misma manzana Será como será, será como yo soy Lo que me de y yo le doy Porque sé que esta vez he pegado en la diana Oh, la vida empieza hoy La vida empieza hoy Ya veremos qué pasa mañana Oh, si todo sale bien, volveremos los dos en la misma manzana Será como será Será como será Será como yo soy La vida empieza hoy La vida empieza hoy Ya veremos qué pasa mañana Oh, si todo sale bien, volveremos los dos en la misma manzana Oh, será como será Será como será Será como será Será como yo soy La vida empieza hoy La vida empieza hoy Ya veremos qué pasa mañana Oh, si todo sale bien, volveremos los dos en la misma manzana Si todo sale bien, volveremos los dos en la misma manzana La vida empieza hoy